Hola, ¿qué tal muchachos? Un placer saludarlos de nuevo y me han escrito mucho solicitando que dé información sobre el cuadro América de Cali. Mi amigo Alfred Gómez 63, así es su cuenta de Instagram, tuvo esta mañana una conversación muy fluida con el máximo accionista de la América, don Tulio Gómez, que le dio algunos detalles especiales, me los quiso compartir mi pana y se los voy a entregar a todos ustedes. Vamos con los rumores sobre la América de Cali, Fainer Torijano es un jugador que está muy cerca de estar, de llegar a la América, están en conversaciones, le gusta a Tulio Gómez, este jugador que estuvo en el cuadro independiente Santa Fe. Andrés Andrade, tiene contrato con el cuadro atlético nacional, ni para allá voy a mirar. John Edinson García, dice que le gusta, que es un jugador muy interesante, el señor Tulio Gómez. Vamos por acá con, bueno, le hablaron de Jean Pestaña, no tiene ni idea, no lo conoce, no lo tiene referenciado por ahora. No sabe cuál es el presente, no lo tiene referenciado Tulio Gómez a Jean Pestaña. Le hablaron de Nelson de Osa y nada de nada, nada de nada. Dice que cuando hablan de un equipo pequeño, sobre un jugador, automáticamente ese equipo quiere organizar todo el billete y entonces le van a pedir a la América toda la plata del mundo y América no tiene para pagar esa plata. Pero pues lógicamente fue el jugador que dio un tiquete especial, que dio la clasificación en ese momento a este jugador. Vamos con más. ¿Por qué no se hizo lo de Michael Rankel? Por algo muy sencillo. Pedían 130 millones de pesos mensuales. Son 180 millones que no podía pagar después América. 130 más 180, un billete largo de lo que ha dicho don Tulio Gómez. Voy por acá con más respuestas que dio Tulio Gómez. Entonces, Juan Fernando Caicedo, humo, una hoguera tremenda, pide el senador Camargo 500 mil dólares por el préstamo. Es que es un billete largo, ¿no? Daniel Mantilla no ha preguntado a América por Daniel Mantilla. Daniel Cataño dice que le gusta, pero el senador Camargo pide un billete largo por Daniel Cataño y además seguramente va a estar por los lados de esta ciudad, Daniel Cataño. Voy con más para dejarlos al día con todo lo de la América. Larry Angulo, América no hará uso de la opción de compra por Larry Angulo, pero tiene préstamo hasta junio. Tiene contrato. Mauricio Gómez tiene contrato vigente con América, pero si llega alguna solicitud, América lo suelta y lo presta de una. Me voy más lo de Aldair Gutiérrez, falso, no se sabe de dónde salió. Mario Néstorza, con él nunca pasó nada. Todo eso de que se iba para Italia son cuentos. Él llegó de Palmeiras y jugará con América en el año 2022. Es carreta aquello de que se iba yo no sé para dónde. Se queda en América, Néstorza. Brian Rovira. América preguntó por Brian Rovira en junio. Y el cuadro Atlético Nacional dijo que lo ponía en venta, pero que si lo va a prestar, se lo presta el América. Es la palabra que hay en este momento. Parece ser que él también está en conversaciones con el cuadro Deportes Tolima. Me voy por, a ver, Marlon Torres. Se queda en América, pero si sale en este momento alguna oferta, Marlon será vendido por el cuadro Escarlata. Pero la opción número uno es jugar con América el próximo año o este año. No, el próximo año, no ha llegado el 2022. Voy más. Gustavo Torres. América dice que seguramente saldrá a la venta en los próximos días, Gustavo Torres. André Felipe Roa. Nunca América preguntó por Roa. Campeón con el Deportivo Cali que está en el fútbol argentino. Rodrigo Ureña es jugador de América, dice Tulio Gómez. No sabemos si se va a quedar o no. Recordemos que no hay una conversación fluida, ni unas miradas fluidas con Juan Carlos Osorio. Agustín, Buletich, nada de nada. Nunca hubo una pregunta por Buletich. Jugador interesantísimo del cuadro Independiente Medellín. Sigo por acá. Juan Felipe Echeverri llega, pero hay que llevarlo poco a poco. Ya dependerá del profesor Juan Carlos Osorio. O sea que llega el jugador Juan Felipe Echeverri. Jormar Hurtado, nada de nada. Cancelado. Daniel Quiñones se va a ir en préstamo. Edwin Cardona. Dice que él no sabe si Osorio va a conseguir la plata para traer a Edwin Cardona, pero América no tiene dinero para traer a Edwin Cardona. La posición ya se las mencionó usted en un video anterior, que todo es una solicitud y que los que pagarían a Cardona, los está consiguiendo directamente el profesor Juan Carlos Osorio. Pero hay una luz, hay una luz, hay una luz. A ver. A ver, vamos a ver. Pablo Ortiz y Kevin Andrade. Se cuenta con ellos, pero si queremos que salga un año a préstamo para que se potencie, para que se potencialicen. Sí se cuenta con ellos, pero quieren que salga un año a préstamo. Tanto Ortiz como Andrade. No sé si va a ser el próximo año, pero sí. América es interesado en darlos en préstamo para que tomen fuerza en otro club. Vamos por acá a ver qué se me queda. A ver. Bayron Garcés, nada. Javier Reina, nada. Eso es lo de América. Gracias a los muchachos, reitero, voy a dar el crédito por acá, mi pana, a Alfred Gómez, 63, que hizo una buena nota a Tulio, conversó con él, me compartió toda la nota y estamos en este momento. Ustedes quedaron al día con lo último del cuadro Escarlata. Lo más significativo, lo de Cardona. De pronto más adelante un videíto confirmando cositas. Un abrazo. Un abrazo.